El otro día recibí unas menciones en el Twitter un tanto extrañas. La primera fue esta, que es de un sindicato, no sé qué mierda es, un sindicato de estudiantes claramente derechoso, que me menciona en una charla de mierda que van a dar en la Universidad Complutense, Marcial Cuquerella, conocido trumpista de los que dicen que hay fraude en Estados Unidos, un loco del entorno Azteoir, del entorno Yunque, del entorno de esas movidas ultracatólicas y, por supuesto, entorno de Vox, va a dar una charla en la universidad y me mencionan a mí. Y dicen, esta es la charla que Facu Díaz seguro que no quiere que veas. Esto, a todas luces, es una provocación porque parece ser que no está llamando la atención. Esto es un tuit del 22 de febrero que tiene un retuit y un me gusta. Entonces, parece ser que ellos anuncian la charla el día 17, a día 22 todavía no ha pasado absolutamente nada porque son irrelevantes y empiezan a mencionarme en Twitter con el claro ánimo de que yo replique esto en las redes sociales y después puedan decir que se ha liado, que llame la atención de alguna manera. Entonces, yo decido pasar completamente de esto. Unos días después, concretamente el día 2 de marzo, cuando ya solo quedan dos días para esta charla, precisamente me he esperado a hoy porque esto era ayer, así que ya no va a haber posibilidad de que pase nada en esa charla. Dos días antes de esa charla, me llega otro tuit, en este caso de José Manuel Menéndez, que este ya directamente es un tipo de Vox, es un tipo conocido de acto oír, una activista contra el derecho al aborto, en fin, entorno, otra vez, nacional católico, ultraderechista. Esta es la charla que no quiere que veas, ni escuches, ni Facu Díaz, ni ya, empieza a mencionar a Femen, a no sé quién, y vuelven a poner el cartel de la charla, como diciendo, esta gente no quiere que la veas y toda la movida. Sinceramente, yo a mí me daba exactamente igual, pero no paré de pensar en que me estaban mencionando precisamente buscando que yo replicara de alguna manera esto y ejecutar un plan perfecto con los cuales Vox se victimiza muchísimo, que es intentando hacer algo que sin repercusión del otro lado no pueden vender como un evento que está en los márgenes, que es algo que no quieren que escuches, lo que no nos dejan decir, esto es lo que no quieren que veas, y toda su mierda de discurso de outsiders y de una supuesta persecución que viven. La cuestión es que yo decidí no darle ninguna bola a esto porque pensé, si no le doy bola y nadie se entera, esto va a ser un puto fracaso y se va a quedar ahí y ya está, y no van a conseguir lo que quieren, que es que haya follón alrededor de esto. Como esto fue ayer, investigué un poco más y resulta que esta gente, que por cierto es una asociación universitaria que hasta ayer tenía 10 seguidores en el Twitter, hoy ya tiene 700, no tenían un aula para hacer esta charla. Lo saben desde hace mucho tiempo porque están promocionándola desde hace semanas con un cartel donde pone que la charla es en la cafetería de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En la cafetería de la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid no se pueden hacer charlas y menos en esta situación. No puedes juntar a la gente ahí a dar una conferencia, a dar una charla y mucho menos en una situación como en la que estamos en Madrid. Ellos lo saben perfectamente, pero como no se ha liado de ninguna otra manera, confían en que se líe así, haciendo algo para los que no tienen permiso en un lugar en el que no procede a hacer eso. Entonces lo que pasó fue que lo hicieron y que por supuesto apareció el decano de la Facultad de Derecho y la Policía Nacional y les dijo, señores, no pueden juntar aquí a tanta gente en una cafetería con un fulano que está de pie hablando y explicándoles que no está la situación como para eso. Ellos mueven mucho este vídeo. Porque esto es una cafetería que tiene un espacio limitado para consumir. Tú no estás consumiendo. Por todo consumir. Bueno, pues entonces te levantas. Me compráis un café, dice el fantasma este, para intentar justificar que están haciendo un uso normal de la cafetería. Claramente no están haciendo un uso normal de la cafetería. Claramente es una irresponsabilidad lo que están haciendo porque hay gente consumiendo. Por ejemplo, este muchacho se está tomando una cerveza, por supuesto, sin mascarilla. Ahí están haciendo algo que claramente no pueden hacer, pero mueven muchísimo este vídeo como diciendo la Facultad Comunista, la Universidad de Rojos de la Complutense, me censuran, me expulsan, me han echado... Tuvo que ir la policía a decirle, señor, usted no puede hacer esto aquí. Eran literalmente cuatro gatos, que es lo mejor, que es perfecto, porque precisamente lo que buscaban era que se montara por el otro lado una respuesta para después hacerse las víctimas. Como no lo consiguen y lo único que consiguen es una respuesta institucional del decano que le dice, oye, por favor, esto no se puede hacer aquí. Lo han vendido como censura de la universidad. Y yo pensaba, bueno, si esto queda aquí, bueno, se ha quedado en un entorno muy de nicho. Pero, por supuesto, ha aparecido Vox, Macarena Olona en este caso, a difundir el vídeo donde dicen que impiden una charla sobre el comunismo, donde no han dejado de expresarse a un tipo que va con una sudadera de Harvard y cree que tiene 25 años. Y quería mostraros esto, os lo quería mostrar al día siguiente, para efectivamente no caer en esa provocación. Pero sí os quería mostrar esto para que aprendamos cómo ellos se victimizan. Es decir, haciéndolo absolutamente todo mal y buscando constantemente la provocación en perfiles como el mío, que saben que tengo una capacidad de difusión tremenda en las redes, para después decir que les han censurado, que les han expulsado. Así trabajan. Y pueden ser cuatro ultras, como Cuquerella y compañía, pero después quien replica este discurso de la censura es un partido que está en el Congreso y que vive y se alimenta permanentemente de fingir que están siendo perseguidos. Y que lo que hacen, hostia, nos lo prohíben por todos lados, no me dejan hacer las charlas. No señor, usted no tenía permiso, usted se ha metido en una cafetería. Podían haberlo hecho perfectamente al aire libre, por ejemplo, en cualquier parte del campus de la facultad y seguro que no habrían tenido ningún problema, pero han ido, han ido a un sitio donde no lo podían hacer para que se encuentren con esta escena, graban un vídeo muy cortito, de muy pocos segundos, donde el decano les dice señores, ustedes no pueden hacer esto y ya tienen el relato de me están censurando, soy una víctima del comunismo y toda la hostia. Así funcionan, así trabajan y si se quedara en lo que se quedaba antes como cuatro flipados de hazte oír, que es lo que son, todavía tendría cierto sentido mantenerlo al margen. Pero como ya tienen una respuesta institucional, creo que sí hace falta comentarlo y hace falta dar una respuesta y explicaros cómo ha funcionado el asunto desde el principio. Y es que claramente han ido a buscar problemas de todas las maneras y como no lo han conseguido porque ni siquiera hubo una respuesta estudiantil, nadie les estaba impidiendo hacer esa charla, lo único que pasó fue que según las normas eso no se puede hacer y se han agarrado a eso para decir que les están censurando.